El término fintech se deriva de la combinación de las palabras finanzas y tecnología. Así, las fintechs son empresas que utilizan la innovación tecnológica para proporcionar servicios financieros de manera más eficiente, conveniente y accesible. Se centran en la utilización de tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain y la computación en la nube, para ofrecer una amplia gama de servicios financieros que van desde pagos y transferencias de dinero hasta préstamos, inversiones y seguros. La industria fintech ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, ya que ha logrado satisfacer la necesidad de usuarios y empresas también que buscan alternativas más ágiles, convenientes y económicas a los servicios financieros tradicionales. Descubre más ingresando a nuestro blog blogposgrado.ucontinental.edu.p